Hernán Calatayud, directivo de la Cámara de Electrodomésticos de la Ciudad de Rosario. Un gusto que estés en el programa. Un gusto, Antonio, de estar en tu programa. Bueno, ¿cómo cierra en el 2023? Un año complicado para todos, estimo que también para el sector. Sí, sí, sí. Bueno, la aceleración de aumentos, faltante de mercadería, un clima muy enrarecido, cada vez más. Esas fueron las imágenes que fuimos viviendo mes a mes. Nosotros comenzamos el año con aumentos que iban el 5, el 10, venían, hacían reportajes por ahí de eso, 5, 10, y después 10, 15. La verdad que estamos llegando a diciembre con aumentos que estamos hablando del 30%, 35. No sabemos, bueno, no vemos la hora que asuma nuevo gobierno para saber también nuestros proveedores dónde van a posicionar los valores, los precios, porque realmente hay empresas muy importantes que no nos dan referencia de precios y, bueno, ¿qué hacemos con la mercadería? Tenés que tomar el valor o el aumento que te está dando quien sí te está dando el precio para marcar otros productos, otras empresas. Y eso no puede ser. ¿Qué es lo que hace el consumidor en épocas de crisis? Deja de comprar primeras marcas, va a segundas marcas, busca precios o directamente no compra electrodomésticos. Mirá, se estuvo aprovechando mucho lo que es el crédito, todavía está en los ahora 12, que tienen un interés muy bajo. Eso va a desaparecer, entiendo. Eso se usó, se está utilizando bastante todavía, lo que pasa es que pasa en función del crédito. En cuanto a marcas, mirá, se está comprando lo que se necesita. Nuestro rubro ha tomado productos que son necesarios, como ser un calefón, un termotanque, una heladera, y otro que no tanto. Un televisor, sí, puede ser, pero generalmente en una casa ya hay varios televisores. Entonces, puede ser algo obviable. Lo que sí, la gente no quiere tener los pesos, eso está claro. Y es un rubro donde, si tenés unos pesos, podés llegar quizás a comprar o poner un anticipo y hacer... A ver si entiendo, es interesante lo que vos decís, porque la gente, en plena devaluación, en pleno poder adquisitivo, pérdida de poder adquisitivo de los salarios, ¿qué hace? Se gasta la plata. Y dice, lo invierto en electrodomésticos. Y, entre otras cosas, a ver, nosotros mismos, ¿qué hacemos? Vamos al supermercado, ya cuando tenemos un montón de papel higiénico, un montón de atún, un montón de cosas que se preserva a través del tiempo, recurrir a cosas que puedas llegar y que quizás tenías en vista cambiar. Un auto, no, no se llega a eso. Entonces, una casa ni hablemos. Entonces, electrodoméstico, dentro de todo, vos fijate, bueno, ahora están aumentando tremendamente las heladeras, pero 300.000, 400.000 pesos, de pronto puede llegar, no sé si contado, pero una parte y otra parte la hacen cuotas. Ahí se llega. Bueno, ahora se viene el imperio de los aire acondicionados en el verano. ¿Desde cuánto arranca? Tremendo, tremendo el aire acondicionado. ¿Desde cuánto arranca? Tiene que estar hablando 500, 600.000 pesos subiendo. Lo que estamos hablando hoy, no sé si la semana que viene va a estar por dos problemas. Uno es el aumento que te da fábrica. No te pasan precio. El sur tiene un grave problema, que esperemos se tome en serio, porque así como está, no funciona. No hay competitividad entre las empresas. Entonces te pones el precio que quieres. Claro, el famoso monopolio del mercado. Ahora, al liberalizar el comercio, que es lo que dice mi ley, abrirnos a productos extranjeros, uno entiende que lo que para otros puede ser perjudicial, para ustedes no. ¿Por qué? ¿Porque vendrían productos más baratos desde afuera? No, no, no. ¿Puede ser? Mirá, nunca pudimos encontrar en ninguno de los gobiernos la lógica sería, no, que se abra indiscriminadamente, porque te entra toda la basura también. Y también hay que cuidar, que fue siempre lo que hemos sostenido de el dumping, que no haya dumping. No te pueden vender algo que en su país lo están vendiendo más caro que lo que te lo mandan acá. ¿Por qué? Porque es un excedente de fabricación. Entonces a ese país hay que castigarlo, o a ese importador hay que castigarlo con el dumping. Sí, pero no es ni apertura indiscriminada, pero tampoco esto. Porque esto, ¿sabes qué pasa? Y te hablo en primera persona, a vos no te vendo más, ¿por qué? Porque no me tomaste el pedido. ¿Cómo no? Eso no puede suceder. ¿No es cierto? Falta competitividad. El mercado del aire acondicionado tiene que ser más parecido al mercado del termotanque. El termotanque, fíjate que bien funciona. Tenés nacional y tenés algo de importado también. Y es súper competitivo en la cantidad de marca. Vas a un comercio y fíjate. En cambio en el aire acondicionado no. ¿Pensás que con estas medidas liberales que ya anunció Javier Milley puede sucumbir la línea blanca, por ejemplo, a las empresas nacionales de línea blanca, pymes? No. Primero que las medidas hay que verlas en la cancha. ¿Cómo se aplican? ¿Cómo se aplican y qué es lo que se dice? Nosotros tampoco vamos a apoyar, a pesar de que nos beneficia. O sea, cuanto más proveedores tengamos, una apertura nos beneficia, pero tampoco queremos proveedores muertos. Nos queremos que suceda lo que sucedió en los 80, o en los 90, sobre todo en los 80, cuando existían las Ultracom, las Yelmo originales, que eran todos industriales que apostaron al país y se fundieron por haberle apostado todo el país. Entonces, hoy, en un mundo globalizado, ¿cómo está? Bueno, una empresa, Rosarina, vos tenés como Liliana, está allornada, está preparada para fabricar, está preparada para importar. Y bárbaro, los aplaudo, porque hoy vos estás integrado al mundo. No hay un producto que sea 100% de una nacionalidad. Hasta el mismo chino, vos decís, Madeline China, no, no es todo chino adentro. Ahora, 12, por lo que te dijiste, no, no va a existir más, pero, ¿qué beneficios, qué planes le pudiera aportar el nuevo gobierno, el gobierno entrante, para mejorar el sector? Competitividad. Mirá, nosotros, competitividad es que es más oferta. Nosotros tenemos la competencia, el comercio, sobre todo los pymes, tenemos la competencia de las redes, la competencia de los mismos fabricantes que salen a vender, la competencia de Internet, y acá estamos. Es decir, si nosotros podemos competir tan amplia y abiertamente, y bueno, que nuestros fabricantes también. Vamos a tener más oferta, van a tener, ¿cómo, quién diría? Y hay que trabajar, y hay que salir a vender, porque hasta ahora, lo que se está haciendo, se levanta pedido. Yo creo que es un movimiento, con este gobierno, con quienes vayan a venir a futuro, hay algo que tiene que cambiar. Así como está, no venía siendo bueno. Ni con este, ni con el otro que pasó, no venían siendo buenos. Eras muy selectivo, tanto con uno como con otro, ha sido muy selectivo, muy de manejo con determinados amigos, parecería ser. No, se tiene que terminar. Se tiene que terminar, tiene que ser algo más amplio, más moderno. Tenemos que llevar el país hacia algo mucho más moderno. Fin del capitalismo, amigos. Muchas gracias, Serán Caracol. Un gusto. Allí veían ustedes, la primera de las entrevistas, ahora vamos a un corte, vendemos y regresamos.